Amigos, bienvenidos a mi canal Alexa López Col. Gracias por estar aquí conmigo una vez más y el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo súper chévere de un tema que estoy segura de que nos gusta a muchos y es sobre el fútbol. Así es, pero antes de eso les quiero mostrar mi camiseta súper colorida y esta camiseta dice be kind, eso traduce ser amable y hay una frase muy chévere en inglés que dice in a world where you can be anything, be kind. Entonces esto traduce en un mundo en el que puede ser cualquier cosa, sé amable. Así que amigos, tratemos de ser amables, tratemos de brindarle un mejor día a una persona que de pronto no esté teniendo un día tan grandioso. Todos tenemos luchas día a día y nosotros no sabemos por las dificultades que las otras personas estén pasando, ¿cierto? Entonces yo creo que a veces es bueno tener un poquito de esa movilidad y pues hacer pequeños actos que puedan cambiar la armonía de cómo le esté yendo a alguien y ya, eso no les quita nada y pues si lo pueden hacer chévere, hagamos todos un mundo donde haya más amabilidad. ¿Por qué no hacerlo? In a world where you can be anything, be kind. Entonces, continuemos. Así es y ponganle cuidado a este título. El mexicano que le enseñó a Europa cómo se juega el fútbol. Hugo Sánchez. Vamos a ver quién fue o quién es, no sé, Hugo Sánchez. Y les cuento que este tema del fútbol es un tema que en general está muy arraigado en nosotros los colombianos, nos gusta el fútbol a la mayoría de nosotros y eso obviamente incluye a mi hermano. Mi hermano tiene 13 años y a él le gusta el fútbol, él juega al fútbol e inclusive pues acá tiene su equipo y él siempre está a la vanguardia de todos los temas futbolísticos y me está contando unas cosas y me está explicando. Así que tengo la idea de muy pronto traerlo por acá al canal y que reaccionemos juntos al fútbol porque estoy segura de que él sabe mucho más de este tema y les puede contrastar información y aportar mucha más información que la que yo que soy pues una simple mortal que no juega fútbol. Entonces amigos, bueno hagámosle, veamos quién fue este grande y a ver qué sucede. Hablando del fútbol podemos decir que México es uno de los países más apasionados en este deporte. Quizás no sea la mayor potencia en cuanto a jugadores hablamos, pero a lo largo de su historia le ha brindado al mundo grandes figuras y en el día de hoy conoceremos la historia de la más grande leyenda de México, quien con sus letales goles maravilló no solo a su país, sino al resto del mundo por más de 10 años. Antes de que Cristiano, Zidane, Ronaldo, Figo o Benzema llegaran al Real Madrid, el señor Hugo Sánchez fue la mayor estrella que el equipo real tuvo durante la década de los 80 y parte de los 90. De hecho, Cristiano Ronaldo en su plena etapa dorada con el Madrid, confesó ser gran admirador del mexicano y afirmó que quisiera poder hacer las grandes chilenas que Hugo Sánchez, así en su época. De hecho, Cristiano Ronaldo se fue del Madrid sin romper un récord que Hugo Sánchez dejó en el club. El astro mexicano logró alcanzar con el Madrid cuatro trofeos como el mejor goleador de las ligas, mientras que Cristiano solo pudo alcanzar tres. Fue un hombre que demostró su peso anotando los goles más difíciles e imposibles en el campo. Su elasticidad y su magia a la hora de anotar los goles hacía ver que para él, le resultara fácil algo que para muchos es imposible. Era un jugador que se daba el lujo de anotar goles de chilena casi a diario, considerado por muchos como el fútbolista que llegó a ejecutar la chilena con una maestría excepcional. La leyenda Hugo Sánchez sobresalió por su extraordinaria agilidad, sus desmarques, su gran capacidad para el remate y su gran estilo acrobático, el cual maravilló sin lugar a dudas a la afición del fútbol europeo. Pero Hugo Sánchez también fue una figura polémica dentro y fuera del campo. Para aquella época el racismo era una cosa con la que él tenía que lidiar a diario. El hecho de que fuera un mexicano brillando en Europa, para muchos ya eso era un motivo de ser señalado. Pero él convirtió el odio de muchos en aplausos con cada uno de sus icónicos goles. Sin duda alguna es el futbolista mexicano con mayor reconocimiento internacional. Y hoy este canal tendrá el honor de contarles su historia. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo. Empecemos. Nació en la ciudad de México un 11 de julio del año 1958. Desde muy temprana edad el pequeño Hugo ya sabía lo que era patear un balón, ya que su padre fue un jugador profesional. Casi de forma natural su papá le enseñó lo maravilloso de este deporte. Podríamos decir que ya lo llevaba en la sangre. Pero curiosamente, antes de dedicarse al fútbol, también practicó gimnasia con su hermana. Esto fue clave para su desarrollo en el deporte, ya que con la gimnasia adquirió una gran flexibilidad. Cosa que lo llevó a ser único al momento de entrar en el campo con un balón en sus pies. A la edad de 11 años comenzaría su carrera en el fútbol. En las prácticas anotaba con diversas formas acrobáticas. De inicio vieron que no era normal. Cosa que dejaba anonadados a los entrenadores. Porque no tardaron en llamar a los seleccionadores nacionales para que lo vieran jugar. Así que de una y sin perder tiempo lo incluyeron en la selección juvenil de México. Parece entonces la selección de su país era muy pobre futbolísticamente. En otras palabras, él era el pilar y techo del equipo. De nada valía ser la gran estrella cuando el resto de tus 10 compañeros no te llegan ni a los talones. La situación era difícil, por lo que tuvo que entrenar con personas que apenas buscaban llegar a su nivel. El primer y más importante reto para ya un joven Hugo Sánchez, llegaría en el campeonato sub 20 de los Juegos Panamericanos de 1975. Hugo Sánchez no solo entrenaba, sino que formaba y le daba clases a sus compañeros, para que el equipo estuviese aunque sea un poco a su nivel. Con 17 años de edad, prácticamente le tocó ser la estrella y casi entrenador de la selección. Pero bueno, este oficial de sacrificio sí que le valió la pena. Para sorpresa del mundo en el campeonato Panamericano sub 20, México resultó ser el campeón. Sus acrobáticos goles hicieron la diferencia. Se fueron con pocas expectativas y regresaron siendo los reyes. El joven Hugo Sánchez se ganó el apodo del niño de oro. En ese momento el mundo quería saber quién era él. Los cazatalentos no tardaron en hacerle grandes ofertas para que saliera de México a hacer un gol de Europa. Pero él era muy joven aún, así que decidió quedarse un poco más con su familia y terminar sus estudios. Por lo que a la edad de 18 años debutó con el primer equipo de Pumas en México, logrando la histórica liga por primera vez en la historia para su club. Este sería solo el principio de un joven sediento de goles, quien se convertiría literalmente en el ídolo irrepetible que tendría su nación. Bueno, el club mexicano fue el quien trazó la historia, le dio vida a los Pumas convirtiéndose en el máximo mejor en el año 1980. Me encantan sus celebraciones. También ganó la Copa CONCACAF y la Copa Interamericana. Para quienes no saben, la Copa Interamericana era un torneo que jugaban los ganadores de la CONCACAF y los ganadores de la Copa Libertadores, convirtiéndose así en el rey de toda América. Sus goles de chilena eran la sensación para todos. Habiendo cumplido sus objetivos en América, ahora sí era el momento de demostrar de qué estaba hecho en el fútbol europeo. Y repito, esto aún solo es el inicio de esta gran leyenda. Al llegar a Europa, sus opciones eran el Arsenal y el Atlético de Madrid. Por lo que optó jugar en el Atlético. Se pensaba que su carrera allí iniciaría con el pie derecho, pero no todo podía ser tan bueno para el joven Hugo Sánchez. En España su comienzo fue difícil, ya que su primer entrenador se mostraba indiferente con él. Lo colocaba en otras posiciones en sus primeros partidos. Los primeros tres meses en Atlético de Madrid, lo más difícil es que vivieron en mi carrera como futbolista. Y fue en la jornada 11 que le pidieron a este técnico y contrataron al que lo fichó. Sí, la libertad de jugar en la posición... Todo ese potencial que tenía y no lo usaba. Y fue en ese momento donde Hugo Sánchez comenzaría a brillar. Ya todo parecía mejorar. Se hacía anotar, marcaba sus primeras anotaciones, pero había algo que no se podía entender. El público lo trataba de manera racista. Se enfrentó a insultos a veces de su propia afición. Quienes le decían que los mexicanos no podían jugar al fútbol. Cuando estás quitando el impuesto de trabajo a un español, ni nada, yo le... yo le valía veces de impotencia. Ay... Mostrando su asombro no le quedaba de otra que callar los insultos, marcando más goles. Sin importar qué dio lo mejor de sí en sus cuatro temporadas, que estuvo en el Atlético de Madrid. Mientras pasaba el tiempo, el odio y los gritos racistas terminaron en aplausos cuando ganó la Copa del Rey con el Atlético en la temporada del 84-85. Esto con dos goles suyos en la final. Además, haciendo quedar a su equipo en el segundo lugar de la liga. Un mexicano enseñándole a los españoles cómo se juega al fútbol. Su talento envidiaba a los equipos más grandes de Europa, por lo que el Real Madrid y el Barcelona aprovecharon su cercanía en el club para ofrecerle una oferta. Finalmente decidió irse con el equipo blanco, pero era muy difícil, ya que irse del Atlético de Madrid directamente al Real Madrid levantaría mucho odio hacia el jugador. Por lo que decidieron hacer una especie de puente, regresándolo al Pumas de México por breve tiempo, para luego oficializar su traspaso así al Real Madrid. Con el equipo real, la locura se desataría. El mexicano le dio a los madridistas cinco campeonatos de liga y también resultó campeón de la Copa UEFA en el 85-86. Ganó otra Copa del Rey con el Real Madrid en el 88-89. También resultó campeón de la Supercopa de España en el año 1989, además de coronarse con la bota de oro europea. En el Madrid marcó un total de 208 goles. Otro premio es Pichichi igualando al mayor símbolo del madridismo, Alfredo Di Stéfano. Era surdo, es surdo, es surdo. Y ya durante 11 años en Europa llega finalmente su última temporada con el Real Madrid. Esto fue en el año 92, donde disputó muy pocos encuentros por causa de las lesiones. Ya tenía 33 años y su agilidad no era nada la misma, dando así por finalizada su etapa en el fútbol europeo. Escuchen bien, fue el máximo goleador extranjero de la primera división de España durante más de 20 años. Y miren, así lo fue hasta el 23 de marzo del año 2014, cuando Lionel Messi fuera el único que lo pudo sobrepasar. Y bueno, la última etapa de su carrera la vivió en su tierra, pero también probó suerte jugando brevemente en los Estados Unidos y en Austria, hasta que al regresar de nuevo a su país mexicano se dio cuenta que la edad ya le estaba pasando factura. Con 39 años encima decidió retirarse con el Atlético Zelaya en el año 97. Sin lugar a dudas tuvo una carrera digna. A pesar de ciertas polémicas es innegable. Y ahí le dio con la derecha. Fue una leyenda hogaz. O sea, con las dos. Era inteligente frente a las defensas contrarias. Fue rápido para la definición tanto en el juego aéreo como en la definición de media y larga distancia. Los defensores pagaban caros sus errores cuando Hugo Sánchez merodeaba el área. Sus volteretas celebrando cada gol que cometía han quedado en la memoria. De todos aquellos quienes lo vieron jugar en vivo o a través del televisión, no queda más que agradecerle a México por semejante estrella que nos ha brindado. Esta ha sido la historia del niño de oro, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Bueno, vean ustedes. Ya estoy aprendiendo del fútbol mexicano y de las grandes figuras del fútbol como lo es Hugo Sánchez. Ahora ya cuando me lo mencionen ya voy a saber quién es y de qué se trata. Obviamente un futbolista con mucho talento que no solamente brilló en México, sino que rompió con las barreras y llegó a Europa, donde fue una gran estrella, obviamente, por su talento. Y como buen inmigrante estoy segura de que tuvo que pasar por muchas cosas y lastimosamente a veces uno de esos obstáculos son el racismo, ¿no? Como lo mencionaban ahí en el video, se supone que es algo que tenemos que mejorar como sociedad y todo el tema y que creeríamos que hoy en día no se vive tan de cerca, esperaríamos que no fuera así, ¿no? Habría que ver si se cumple o no, pero ustedes se imaginan, si ahorita todavía vemos cosas, ustedes se imaginan hace todos esos años cómo era el tema de que tú fueras extranjero y no solamente fueras extranjero, sino que llegaras a brillar a otro lado con personas que sí eran originarias de allí, pues claro, pero pues es que el talento habla por sí solo, no importa de dónde él venga, no importa de dónde él era originario. Entonces, pues tremendo, además que era gimnasta y por eso era que hacía todas estas cosas en sus celebraciones y yo creo que eso le ayudó mucho a desarrollar su parte, su destreza física, pero también me queda una duda y es que según lo que comentaron ahí, él empezó a los 11 años a entrenar fútbol. A mi manera de ver, 11 años ya es bastante grande, o sea, para uno empezar a entrenar un deporte y volverse tan bueno y volverse una estrella, yo creería que normalmente empiezan desde mucho más niños, como 4 o 5 años por ahí, que es más o menos cuando las personas que son, digamos, grandes deportistas empiezan a practicar los deportes, pero bueno, miren, no importó la edad, sino importó el talento y la destreza que él tuvo y pues qué bueno que fue un ejemplo más de un mexicano que representó su patria en tierras europeas. Entonces, muy chévere, muy agradable conocer de estos personajes y del fútbol, que es un tema que a todos nos gusta. Espero que ustedes hayan disfrutado el video así como lo hice yo y que hayamos aprendido. Cuéntenme qué otros videos me recomiendan acerca del fútbol. Voy a traer a mi hermano por acá para que se siente con nosotros y nos cuente y nos comente. Así como él me habla a mí todo el tiempo del fútbol y pues que aquí intercambiemos ideas. Amigos, si les ha gustado este video, recuerden, por favor, apoyarme. Es muy sencillo y lo mejor de todo es que es gratis. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis nuevos videos. Amigos, esto ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en la próxima. Chaito. 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 Chaito.